La escasez se reportó por primera vez hace meses en redes sociales. Fueron los mismos usuarios los que hicieron sonar las alarmas. Luego, la Administración de Drogas y Alimentos, o FDA por sus siglas en inglés, confirmó que el medicamento Adderall, el más usado en el tratamiento de déficit de atención y desorden de hiperactividad, escasea en todo el país. Ha habido muchísimos pacientes, miles y miles de pacientes que han sido diagnosticados en estos últimos tiempos. Y la producción no estaba como el día con el volumen de personas que ahora están siendo medicadas, tratadas para un déficit de atención. Durante la pandemia, miles de personas fueron diagnosticadas y recibieron prescripciones en línea, creando un desfase entre la producción y la demanda. De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, o CDC, en Estados Unidos hay más de 6 millones de menores de edad diagnosticados con déficit de atención o con desorden de hiperactividad. Y 62% de ellos requieren de medicamentos para funcionar normalmente. No pueden enfocarse en la escuela. Están súper activos, no se concentran, tienen problemas con el aprendizaje. Y también el carácter de ellos puede ser muy fuerte. Los expertos afirman que mientras los laboratorios se ponen al día con la creciente demanda del medicamento, los pacientes deben acudir a sus médicos en busca de alternativas y apoyo para sobrellevar la situación. Adriana Arevalo, Voz de América, Las Vegas.